Give a damn about a hater when I feel like it Not today, not today, no Este juego de waifus para Android está increíble Umamu Zume Pretty Derby es un nuevo juego de waifus para dispositivos Android El cual consiste en carreras de chicas caballo Así como lo escuchan chicas caballo Chicas con orejas de caballo y cola de caballo Que corre muy veloz Básicamente lo que tendrás que hacer en el juego Es conseguir waifus de grado alto Para poder ganar todas tus carreras Las waifus también se pueden mejorar También se pueden cambiar de ropa Entre muchísimas cosas que puedes hacer aquí El juego también cuenta con un gacha Donde vas a conseguir las waifus del grado más alto Y también hay varios aniversarios Donde hay un sinnúmero de waifus nuevas Las cuales vas a poder obtener de manera gratuita Si juntas tus proto gemas O como le quieras llamar aquí en este juego Como se llamen esas gemas La vas a juntar mediante carreras Mediante su historia También cuenta con historias Cada waifu tiene una historia diferente La cual no vamos a entender Porque el juego está en japonés Es la parte mala La parte difícil Pero si eres de esa persona Que no importa el idioma Y solamente juegas con las waifus Pues entonces te estaré dejando El link en la descripción Para que vayas y te lo descargues El juego está fantástico Yo quiero felicitar a los creadores de este juego A la empresa que lo desarrolló Que se llama Sea Games Quiero decir que son unos pros En este tipo de juegos No solo por la calidad gráfica Y el estilo anime Que tanto nos encantan Si no por el diseño De los personajes Los vestuarios Los entornos De verdad hicieron un excelente trabajo Ya depende de ustedes Si quieren jugar este juego El link va a estar en la descripción Si eres nuevo por aquí Suscríbete Deja tu like Activa la campanita Para que Youtube te notifique Cada vez que yo suba un video Y nos vemos en la próxima Bye 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 Bye